de Levi-Strauss. Levi-Strauss dice, escribe un libro que se llama El pensamiento salvaje. Y el pensamiento salvaje tiene que ver con esto, es una metáfora, ¿no es cierto?, que él hace justamente por la palabra pensamiento en francés, podemos ver acá que tenemos una flor justamente de ese color, en donde él menciona que este pensamiento salvaje a propósito lo utiliza, es un pensamiento que no está domado, que es espontáneo, que no está domesticado justamente, y que es intacto y que es natural. Entonces, hay un pensamiento muy fuerte, y él va a discutir muy fuertemente con Levi-Brull diciendo que todos estos pensamientos son lógicos de igual manera, y justamente lo que él plantea es que existen dos tipos de pensamiento científico, no un pensamiento lógico y un no prelógico, dos tipos de pensamiento científico. Una ciencia moderna que surgió de la cultura griega, va a decir Levi-Strauss, muy importante, y una ciencia salvaje, ¿no es cierto?, con comillas, y lo utiliza muy fuertemente este término, que es mucho más antigua, que se remonta a la época pre-neolítica, ¿no es cierto?, es decir, sociedades que se pueden pensar como ágrafas y letradas, fueras de la historia, ¿no es cierto?, sin carentes de todo tipo de pensamiento, él justamente va a decir, tienen un pensamiento científico, pero que es totalmente diferente. Y que ambos no son el resultado de una evolución, sino que se corresponden con niveles estratégicos en que la naturaleza permite ser penetrada por la comprensión científica. Acá está la gran diferencia, ¿no es cierto? Uno va a ser adaptado por la percepción sensorial, es decir, el mundo este de los salvajes, ¿no es cierto?, de los ritos, de los mitos, de las performances, de la realidad, va a estar mucho más enlazado justamente con la percepción sensorial. Sin embargo, el otro, ¿no es cierto?, el pensamiento quizás actual, ¿no es cierto?, como él va a decir, el pensamiento científico del científico actual, va a ser mucho más independiente de esta percepción sensorial, sino que utilizar el método científico de forma mucho más fuerte. Esto contesta un poco esta idea de pensar justamente las prácticas rituales, como estábamos viendo en este caso, ¿no es cierto?, las prácticas rituales, en un contexto justamente de un mundo salvaje, un mundo que no tiene la capacidad justamente del pensamiento lógico o de la civilización, justamente esto queda totalmente como debatido con Levi-Strauss al darle importancia. Por supuesto que él va a estudiar, va a hacer un estudio muy fuerte sobre mitos, obviamente él fue antropólogo, un antropólogo muy importante, y justamente es el que va como a revalorizar esta idea junto con Hohm y con Saussure, ¿no es cierto?, porque toma muchos elementos de Saussure, de la importancia de esta cuestión de los mitos. Entonces, por último, para ir finalizando esta parte, nosotros pensamos y dijimos recién que teníamos sociedades que tienen una ciencia que es mucho más antigua, pero que es una ciencia, que se remonta a la época pre-neolítica. También tenemos sociedades que, por ejemplo, conocemos como las primeras sociedades escriturarias, que después lo van viviendo con marinos. Pero, yéndonos un poco para lo que sería como las comunidades más originarias de nuestro continente, podemos pensar por ejemplo en la cultura maya. La cultura maya, o ya la almeca, o la pre-almeca, tenía elementos escriturarios muy fuertes que empiezan a surgir. Pero, ¿qué pasa? Por ejemplo, en este caso tenemos a los incas. Los incas, conocidos ya, ¿no es cierto?, mundialmente conocidos, y esto lo vamos a abordar mañana justamente en otra charla que yo voy a estar dando, los incas tenían, digamos, un sistema imperial muy grande, por supuesto, y no tenían un registro escrito, escrito como el que nosotros conocemos. Tenían formas de registro, sí, pero no un registro escrito. Entonces, ¿por eso estarían fuera de la historia? Es algo como para pensar. ¿Y cómo era la forma de registro? Por esto, por medio de lo que llaman quipus. Lo que vemos acá es una recreación actual de estos quipus. Son cordeles, como vemos acá, esto es una representación actual, vemos diferentes colores, diferentes nudos, son muy grandes, y también vemos unas, digamos, quipus arqueológicos antiguos. Estos son lo que estamos viendo, ¿no es cierto? Son estos quipus, tienen un sistema, más que nada, se pensaba en un momento de registro del tipo más tipo ábaco, de contabilidad, pero se sabe que tienen mucho más que eso. Es una forma de registro y fórmulas mnemotécnicas muy importante, realizadas justamente por los quipus camayoc, que eran los especialistas, es decir, los escribas, en el imperio incaico. Acá tenemos un poco también algunas descripciones que en el momento del contacto, y actualmente, no se ha podido descifrar por completo este tipo de registro, con lo cual es muy importante también poder conocerlo. Acá tenemos más imágenes del contexto de estos quipus, vemos que aparecen en contextos más que nada de administración, contextos administrativos, donde justamente Agomán Poma de Ayala lo retrata en estas crónicas que él hace, donde tenemos acá a estos quipus camayoc, o escribas, ¿no es cierto?, utilizando estos quipus en diferentes contextos que tienen más que nada que ver con, por ejemplo, administración, acá tenemos los centros de depósito muy grandes, es decir, almacenamiento, distribución, excedente, que es tan importante, ¿no es cierto?, para el caso de, digamos, el desarrollo, ¿no es cierto?, esta sociedad. Entonces, ¿qué podemos decir al respecto? Este sistema administrativo, que por supuesto que lo tenían, ¿existe un sistema a su vez de entrenamiento y escuela, en el caso de los quipus? Bueno, existen hombres de letras, por así decirlo, capacitados para desarrollar actividades de las cuales dependía el Estado, estos escribas, o como se los denomina, los quipus camayoc. Este entrenamiento estaba basado, por supuesto, en registros escritos y en textos. Se ha aporcentado que la existencia de un Estado y de un sistema formal de educación requería un lenguaje escrito. Eso fue lo que siempre se pensó, ¿no es cierto?, más que nada en términos de momentos de contacto, la necesidad de un lenguaje escrito únicamente para poder abordar la parte de la totalidad. Entonces, investigaciones recientes, lo que han cuestionado, básicamente, es que han sugerido de que no existe ningún vínculo necesario entre la escritura y la educación formal, ¿no es cierto?, en este caso, no existe ningún vínculo necesario, que existe una educación formal, en este caso, para lo que tenga que ver con el uso de estos quipus, pero que, digamos, carece de lo que sería un registro escritural, ¿no es cierto? Y que hay sistemas de educación formal en el que el conocimiento es bastante especializado, es enseñado por los maestros, a los estudiantes, en forma oral. Y esto es el resultado, para dar como resultado especialistas que están plenamente capacitados para ejercer sus oficios. Un poco lo que mencionábamos en un comienzo, ¿no? O sea, cómo podemos pensar, ¿no es cierto?, que este tipo de conocimiento puramente oral puede ser enseñado por medio de la práctica, la observación, la repitencia de las cosas, ¿no es cierto?, tiene que ver con esto, ¿no?, de la relación maestro-discípulo que es muy importante y ha sido tan importante. Entonces, bueno, vamos ahora a continuar, más que nada, pensando esto, ¿no?, estos términos de un sistema administrativo, tiene que ir de la mano sí o sí, ¿no es cierto?, es inherente a un sistema escriturario, digamos, acá planteamos el tema de los incas, que es algo como algo que es una excepción muy importante para tener en cuenta, para pensarla, también para llevarla a nuestros casos de estudio y enseñanza, y ahora vamos a continuar con Marina, que va a estar, voy a dejar de compartir la pantalla, quien va ahora a hablar justamente sobre estos registros, más que nada, estos contextos de escritura. Y luego vamos a realizar dos casos de estudio, la idea sería, si tenemos tiempo, que ustedes, los que están presentes, puedan participar, pueden abrir los micrófonos, podamos compartir las ideas que tengan, que sea ahí a modo más de debate. Así que bueno, Marina, te dejo, a ver si. Bueno, antes que nada, buen día a todos, muchas gracias Belén, súper claro, y me abrió, digamos, el panorama para muchísimas cosas que vamos a ver acá, ¿no? Empiezo a compartir entonces. Bueno, sí, nosotros vamos a hacer, a focalizar la atención sobre todo en los sistemas, como bien dijo Belén, con registro escrito. Estos sistemas con registro escrito, digamos, ¿cuáles son las características que tienen? ¿Cómo nacen? ¿Qué es la escritura? Como bien dijo Belén, no vamos a estar contraponiendo sociedades escritas, sociedades orales. Estamos hablando de que no podemos pensar como la escritura, como una cosa que viene a sustituir la oralidad, o como una cosa que es subordinada a la oralidad, sino que vamos a pensar a la escritura como una práctica independiente de ella, muchas veces que se puede hacer complementaria, puede que no. Entonces, ¿por qué nos parecía interesante, antes que nada, empezar a pensar en estos caminos de la escritura, no? ¿Qué es? ¿Cómo nace? Nosotros diariamente utilizamos la escritura en una multiplicidad de situaciones de la vida. Mandamos mails, escribimos mensajes de texto, escribimos notas, tomamos apuntes, etc. Sin embargo, la escritura en las sociedades contemporáneas aparece como una práctica de la cual no se reflexiona. Digamos, se da por descontado como si fuera una práctica natural a nosotros, que se ha desarrollado con el tiempo y se ha vuelto inherente al hombre. Sin embargo, necesitamos reflexionar sobre ellas. ¿Por qué? Porque tiene una identidad, posee una historia, tiene características propias, y es necesario que la desnaturalicemos. No es algo natural al hombre, sino que la contextualicemos. Es algo que surge en sociedades determinadas, que se utiliza en cada sociedad, de un modo determinado en función de la organización de esa sociedad, sus características, de los intereses de esa escritura tenga, de la utilidad que esa escritura tenga. Digamos, sus usos van a variar en función de cómo sea cada sociedad. Entonces, empezando una cosa más teórica, pensemos como, ¿qué es la escritura? Si uno tiene que definir la escritura, estoy segura que cuando a nosotros se nos ocurre definir la escritura, nos quedamos medio en blanco, porque no estamos seguros de una práctica que usamos cotidianamente, sobre la cual no pensamos. Entonces, es también una definición un poco compleja. ¿Por qué? Porque implica que nosotros tomemos una posición, digamos, quien la define, toma una posición sobre qué es. Como bien decía Belén, si es un complemento de la oralidad, si es la superación de la oralidad, es decir, un paso más allá, si es un sistema independiente, si está subordinada a ella, etc. Existiendo varias hipótesis para definirla. Nosotros vamos a definirla del modo más neutro posible, que igual implica una toma de posición, que es que es un sistema independiente, no subordinado, pero que muchas veces lo complementa, ¿cómo pueden hacerlo? Entonces, lo que vamos a definirla es como una acción, una práctica, mediante la cual ponemos por escrito, mediante signos codificados, significados. Es decir, es un sistema de comunicación, esta práctica, lo que busca es comunicar a otros humanos, por medio de marcas visibles, de signos visibles convencionales, un mensaje. Y estos puntos son fundamentales. ¿Por qué? Porque que los signos sean codificados es fundamental para que yo, que emite un mensaje, pueda ser entendido por otros. Es decir, si otra persona conoce el código, va a poder entender el mensaje. Si obviamente no conoce el código, no va a entender qué es este signo. Entonces, que el signo sea convencional, codificado, va a ser una parte fundamental de la efectividad de la comunicación. Y al mismo tiempo, lo fundamental es también esto, ¿no? La finalidad, ¿cuál es? La finalidad es que el mensaje perdure. El mensaje perdure y pueda llegar a otras personas, o pueda llegar en el tiempo. Y hay una cosa que es fundamental, entonces, para la escritura. ¿Qué es? Es la materialidad. ¿Por qué? Porque cada mensaje que tengamos, que escribamos, se va a escribir en un material. Digamos, yo no puedo escribir un mensaje en el aire, eso no es escritura, no lo vería nadie. El mensaje, para que sea escritura, tiene que estar en un material que puede ser diversísimo. Hoy nosotros pensamos, o electrónico, pensamos en el papel, pero en cambio en la historia vamos a ver que hubo escrituras sobre toda la superficie que pudiera ser incisa. Podemos pensar en la, bueno, obviamente en el papel, en el pergamino, los rollos, pero podemos pensar también en el mármol, en las piedras, y cosas ya que nos parecen aún más extrañas, como por ejemplo en hueso, en cortezas de árboles, en pedazos de arcilla, en pieles, no olvidemos que los tatuajes pueden ser una forma de lenguaje, etc. El mensaje, entonces, se va a conservar el tiempo en el cual el material se conserve. No es lo mismo escribir sobre piedra, que escribir en una corteza de árbol, obviamente. La huella, esta huella que nos deja el mensaje, entonces, ¿perdura cuánto perdura el material? Entonces vamos a empezar a ver velozmente, lamentablemente, bueno, el tiempo nos hace que esto sea cosas que son bastante complejas, las vamos a simplificar, y vamos a ver cómo nace la escritura. Como sabemos durante, en toda la historia, han existido diversos sistemas de signos, de registro. El hombre, asimismo, no utiliza solamente el sistema de escritura, como ya lo decía Belén, digamos, utiliza la palabra, utiliza gestos, danzas, imágenes, músicas, utiliza toda una serie de prácticas, expresiones, que sirven para comunicar. Lo que tiene la escritura, es que si bien el gesto, la palabra, puede ser fugaz, bueno, ahí entramos en todas las discusiones sobre la memoria, etc. Lo pictórico, tiene la capacidad de conservar, de encarnarse en la materialidad, y de, digamos, transmitirse así. Es importante que tengamos que signos codificados, signos escritos, surgieron en diversos lugares, en diversos, y con diferentes formas, características, con la misma intención, el hecho de conservar, y de recordar, y comunicar. Siguiendo, pero, una tesis específica, la de Lucien Calvert, vamos a ver que la escritura, a diferencia de lo que, por ejemplo, son muchos mitos de origen de la escritura, que se encuentran en muchas sociedades, o lo que a veces se ha postulado, como la escritura, como un invento, o en los mitos, como una especie de regalo de los dioses, es decir, como una cosa que aparece, al improviso, que, o dan los dioses, o que surge por invención humana, la escritura es el resultado de un largo proceso humano. Digamos, no es una cosa repentina, sino que surge, asociado a diferentes características, que son características socioeconómicas de las sociedades, del desarrollo de las sociedades. Entonces, ¿cómo lo vemos esto del resultado de un largo proceso humano? Pensemos que, desde los primeros registros pictográficos conocidos, hasta el sistema alfabético que poseemos y que usamos hoy, han pasado miles de años. Y este mismo registro, entonces, digamos, es un registro que evoluciona. Bueno, acá volví a escribir que estas ideas de que la escritura no es un simple registro de la oralidad, esto se ve, por ejemplo, el registro alfabético, como vamos a ver particularmente, sí es un registro que tiene la capacidad de registrar la oralidad. Vamos a ver que justamente el hecho de tener un sistema de escritura que pueda reproducir todos los sonidos de nuestra habla, hace que pueda reproducir también todas las palabras que utilizamos. Sin embargo, en la historia hemos visto, existen, han existido, numerosos sistemas escritos que no reflejan la oralidad. Pensemos, entrando ya, por ejemplo, en el ámbito de Belén, en los registros hierogríficos, ¿no? En los hierogríficos egipcios que son un sistema de escritura, pero no reflejan la palabra. Entonces, no considerando ni la escritura como ni subordinada ni complementaria, no podemos pensar entonces esta frase que todavía hoy persiste como una de las nociones más ancladas sobre qué es la escritura, como la que la escritura es esta frase, verba volant, scriptamanent. ¿Qué significa en el latino? Es una frase latina, las palabras vuelan, lo escrito rimane, como si lo escrito fuera de por sí, naturalmente, intrínsecamente, una transposición de la palabra, el discurso escrito. Bueno, acá las vamos a separar. Son prácticas que pueden estar relacionadas, pero que son independientes. Y esto se nota fácilmente, hay muchas lenguas que poseen un registro escrito, digamos, hay muchas lenguas que no van poseídos ni poseen un registro escrito, y al contrario, hay muchas escrituras, como la cuneiforme que vamos a ver ahora, que no se corresponden con una lengua determinada. Y no por eso vamos a pensar que son menos perfectas, imperfectas, son en sí mismas. Entonces, vamos a ver los primeros sistemas de escritura conocidos. Esta es una simplificación, porque la identificación del primer sistema de escritura es aún objeto de debate. Hay muchas investigaciones, investigadores que postulan que podemos encontrar sistemas de trazos codificados, que es lo que diferencia un trazo simple de un trazo escrito, digamos, de un sistema de escritura, en diversas zonas. Pero que el registro en la huella se ha perdido porque, bueno, eran trazos que estaban inscritos sobre materiales no perdurables. Y esto es muy posible, digamos, como hemos visto, la materialidad incide sobre si va a perdurar o no perdurar esta escritura. Entonces, normalmente se acepta que el primer sistema de escritura conocido es el sistema cuneiforme. Este sistema es un sistema que seguramente lo saben, lo han visto, nace a fines del cuarto milenio antes de Cristo, es decir, ya tenemos cinco mil años, entre los pueblos sumerios, quienes vivían en las zonas, aquí tengo un mapa, entre los ríos Tigris y el Éufrates, en la zona que se le llamaba Mesopotamia, actualidad, bueno, que se la llama Mesopotamia. En esta zona estos pueblos sumerios empezaron a escribir con un sistema de símbolos que hemos denominado cuneiforme y por qué, digamos, aquí está ligado este desarrollo, que esto es la parte importante. Este desarrollo está ligado a las necesidades de una sociedad en la cual observamos una sociedad compleja ligada a factores de índole urbanos y administrativas, digamos, es una sociedad compleja que se desarrolla a un cierto grado que podemos hablar de un desarrollo de tipo urbano y estatales, digamos, que tienen necesidades administrativas en un marco de una sociedad con un cierto tipo de organización estatal. Esta complejidad de la sociedad hace sí, digamos, que se desarrolla un sistema de registro para poder comunicar y preservar y conservar. De hecho, esto, lo escrito está íntimamente ligado generalmente a factores estatales y urbanos, es decir, a sociedades con una cierta complejidad. Fue entonces esta comunidad sumeria que desarrolló el primer sistema de códigos que nosotros conozcamos del que tengamos huella para cumplir con las necesidades de garantizar sobre todo los intercambios, los contratos para conservar, digamos, sí, los registros de las posesiones, los inventarios, y que luego se ha ido desarrollando al mismo tiempo con el mismo desarrollo de esa sociedad. Nosotros los llamamos a estos trazos cuneiformes porque son figuramente trazos de forma de curva, como pueden observar en esta imagen, van a ver que los trazos que se hacían con un cálamo sobre tablillas de acera cocida tienen forma sobre todo curva. Eso es lo que ha denominado que nosotros lo llamemos así. Estos trazos, este primer sistema de escritura, tiene la característica que es un sistema simbólico de representación. ¿Qué significa? Que representaba no la lengua hablada en sí, sino que representaba lo que se estaba en función, lo que se va a representar como objetos o animales, las cosas del intercambio o de, justamente, que es así, inventario, se conservaba, que se representaban estas especies de pictogramas, digamos, estas ideas abstractas de lo que se está intentando conservar. Este sistema, al ser un sistema pictográfico abstracto, es decir, representar objetos, animales, las cosas en sí con imágenes, podía ser entonces traducido en diferentes lenguas, no está unido a una única lengua, lo cual es muy importante. ¿Por qué? Porque este primer sistema luego fue adoptado por otros pueblos, otros pueblos del área de la región mesopotámica a sus propias lenguas, como por ejemplo vamos a ver los acadios, pero también la lengua uroatrea, la siria, la hitita, que fue adoptado por estos pueblos para sus propias necesidades de registro, control, de conservación, de transmisión del conocimiento. Este sistema tuvo la fortuna que llega hasta nosotros, es decir, que nosotros lo conocemos y que podemos saber de él gracias al soporte material en que fue inscrito, que no fue inscrito ningún material demasiado para un perecedero, como hojas, cortezas, pieles, etcétera, sino en tablillas de acera, que son tablillas con la acera, perdón, de arcilla, con la arcilla que era un material abundante en la zona que se cosía, se secaba y este material se conservaba y podía resistir el tiempo. Vamos a ver también que estos, entonces, estos primeros formas de registro versaban sobre todo sobre la gestión de los bienes, que ya fueran particulares o estatales, pero con el tiempo se fue desarrollando tanto la complejidad de la sociedad cuando la complejidad del sistema de escritura llegando a ser utilizado por otros fines, como pueden ser cuestiones, bueno, ya hemos visto de gobiernos pero también comerciales, legales, religiosas. Gracias a toda la información podemos ver también, podemos conocer muchas características de estas sociedades. Era un sistema bastante complejo con aproximadamente más de 2.000 pictogramas pero no lo suficientemente complejo para permitir la redacción de textos literarios, de poemas, de crónicas, etcétera, como tenemos hoy. Es importante entender que con el tiempo se fue desarrollando, cambiando, aquí por ejemplo les he puesto dos imágenes en las cuales pueden quedarse los trazos, dejan de ser curvos como antes, sino que se van volviendo cada vez más, digamos, triangulares, cónicos, más líneas, más rectos, y empieza a tener un sistema virtual de imitación pasa a ser cada vez más convencional. ¿Se les tiene el micrófono abierto? Por favor apáguenlo. Porque se escucha un cierto rumor. Muy bien, entonces, vemos que pasa este dibujo una cierta impresión, los trazos se hacen cada vez más convencionales, la imitación del objeto que se desea imitar se hace cada vez más convencional, cada vez más abstracto, permitiendo representar nuevos conceptos, incluso nombres, es decir, va ganando el nivel de abstracción y abriendo el sistema de escritura a un montón de posibilidades nuevas. Vamos a ver que este sistema luego fue adaptado por otro pueblo, que fue por los pueblos que también habitaban en la misma soma mesopotámica, que son los sacadios. Es muy importante esta transformación, ¿por qué? Porque los sacadios hablaban una lengua semítica, construida a partir de raíces consonánticas, generalmente se piensa que la lengua poseía palabras tres silábicas, digamos, de tres sílabas. Esto posibilitaba así que el lenguaje, digamos, la lengua era mucho más compleja, y esto también dio hincapié a la nueva adaptación y complejización del sistema cuniforme. Entonces, los sacadios toman este sistema de escritura, este sistema de registro, lo adaptan a su lengua y le atribuyen a los sidogramas, a los pictogramas, nuevos valores fonéticos de sus palabras consonánticas, configurando ahora sí un sistema que es bastante complejo, que se adapta a las necesidades de este pueblo que también con ligado a una cierta organización de tipo urbano estatal. Este sistema redaptado, pueden ver que aquí tengo un cuadro con la evolución de la escritura cuneiforme, donde se observa cómo los trazos se vuelven cada vez más geométricos y más abstractos, sirviendo a representar una mayor complejidad de intercambios de registros. Entonces, estos sidogramas, que no estaban vinculados en sí una lengua, sino que podían ser usados para representar diversas lenguas, empiezan a ser usados por diferentes lenguas, digamos, ya hemos hablado de las hititas, sati, orita, y se utiliza por mucho tiempo, solamente a inicios del primer milenio, este tipo de escritura se de paso a la escritura fonética que se desarrollan en pueblos fenicios arameos. Y esto es una cosa fundamental, ¿por qué? Porque tenemos que en el segundo milenio, ya antes de Cristo, se desarrollan varios sistemas fonéticos complejos, digamos, sistemas de escritura que están relacionados con la lengua, que son mayormente silábicos, consonánticos, como las lenguas mismas, que poseían una gran cantidad de signos, pero estos signos, al ser tantos, a ser complejos, digamos, dificultaban su difusión entre la población, lo cual generaba que estos signos fueran solamente dominados por una élite de expertos, son los escribas, los escribas que seguramente han oído bastante hablar, estos escribas configuraban una élite necesaria para la administración del reino, también para los asuntos religiosos, que podían interpretar y transmitir el conocimiento gracias a conocer esta especialización, que es el sistema de escritura. Grandes civilizaciones del segundo milenio poseen diferentes tipos de sistemas de escrituras complejos que son funcionales en las necesidades de sus estados. En el primer milenio, para empezar a hacerlo un poco más rápido, tal vez, encontramos sistemas de escrituras ya alfabéticos, y esto es un clic fundamental para que desarrollen sistemas de escrituras como los conocemos hoy. Hoy los vemos, por ejemplo, sistemas de escritura alfabéticos los vemos diseminados por el mundo entero, existen centenares, están por todos lados, sin embargo, no todos los países del mundo poseen un sistema de escritura alfabético, y todos los sistemas de escritura no poseen todos el mismo origen. Y bueno, en realidad todos poseen el mismo origen, los sistemas consonánticos semíticos del segundo siglo antes de Cristo, del segundo milenio antes de Cristo, pero hay grandes familias, están la familia griega, están la familia india, y la familia árabe. La que nos va a interesar a nosotros en este momento, que es justamente la antecesora, origen de nuestros alfabetos occidentales, va a ser la línea griega. ¿Por qué? Porque nuestro alfabeto latino romance, digamos, el alfabeto de la lengua castellana, va a derivar del alfabeto latino, que a su vez va a derivar del alfabeto etrusco, que va a derivar del alfabeto griego, digamos, es una adaptación del alfabeto griego. Bueno, entonces vamos a hablar del desarrollo griego, podemos hablar que se lo conoce, digamos, el desarrollo griego, cuando se quiere hablar del desarrollo de la escritura, se habla de la invención griega, que en este caso no vamos a hablar de invención, sino que vamos a hablar del desarrollo griego. ¿Por qué resulta fundamental? Porque en estos pueblos se da una introducción, una adaptación, que resulta muy importante para sus usos posteriores, y que esto es la inclusión de las vocales que existían en el habla, en el discurso oral, en el registro escrito. Antes teníamos entonces registros escritos, fonéticos, consonánticos, que solo transcribían las consonantes de las lenguas. En este caso, los griegos introducen también las vocales. Y eso hace así que puedan transcribir el discurso lo mismo que se dice. Todos los sonidos del habla pasan a ser transcriptos. Tenemos que entender que los griegos son el primer pueblo que dejan huella de esta innovación. ¿Habrá existido en otras culturas? Pensamos que no, pero no lo podemos saber, digamos. Son los primeros al dejar huella. Se estima que este desarrollo se dio, inició, a mediados del siglo VIII antes de Cristo. Es decir, más o menos hacia el 750 antes de Cristo. Entonces, el cilalfabeto griego es el primer alfabeto completo que conocemos. Poseía 24 carácteres y son 24 carácteres que, digamos, resultan en una simplificación de la lengua porque son pocos, 24 o poco pueden ser recordados con facilidad y que se conjugan entre sí formando todos los sonidos que tenemos en las palabras. A lo cual en sí es una simplificación grande por el uso de la lengua que permite una difusión mucho mayor entre la población. Vamos a ver que el sistema en Grecia sale de, digamos, no solo puede ser manejado por una liga de expertos, sino que empieza a ser enseñado difundiéndose entre la población. Aquí tenemos alguno, un vaso griego en el cual encontramos uno de los primeros registros de su escritura del sistema alfabético. Entonces, se dice que este desarrollo fue muy importante porque abrió paso, digamos, la capacidad de reproducir enteramente el discurso humano, se dice que dio paso a la transmisión del pensamiento, la conservación también del pensamiento, a nuevas posibilidades y objetivos, representando un cambio crucial en la cultura humana. Y esto es lo que vamos a ver con un poco más de atención, digamos, cuáles son las consecuencias o cuáles se consideraron las consecuencias de justamente la escritura. Porque hay un gran debate en fondo a ello y es un debate importante porque implica cuáles son los orígenes de nuestra civilización, cómo nos posicionamos delante de ella y cómo consideramos los factores fundamentales de desarrollo del pensamiento. Entonces, vamos a ver que hay estudiosos como Echelich Havelock y Jacky Goody y Anne White contra las interpretaciones de especialistas como Ian Asman. Empecemos por las tesis de Goody y Watt. Las consecuencias de la escultura escrita, digamos, ya el título nos dice de qué va a tratar la obra, estos autores postulan que si bien no podamos hablar de una contraposición total de sociedades primitivas llamadas ágrafes o como bien dijo Belén, orales primarias más que ágrafas, digamos, estamos hablando de sociedades que sin uso de la escritura contra sociedades civilizadas, antiguamente se decía que las sociedades civilizadas eran las sociedades con escrituras, como bien hemos visto en el primer momento de esto, de este seminario, digamos, no podemos hacer esta contraposición entre sociedades primarias o primitivas y civilizadas, ya no funciona más, pero es una contraposición que ha funcionado durante largo tiempo y ha sustentado grandes estudios, que si bien entonces por esos actores rescatan, como ya hemos visto y como concordamos, que no puede haber una contraposición total sobre este tipo de sociedades con y sin escrituras, postulan que sí existen y existían diferencias entre estas sociedades. ¿Por qué? Porque para estos autores, igual que para Havelock y gran cantidad de especialistas, la civilización occidental tiene sus orígenes en el mundo griego, ¿por qué? Porque ellos desarrollaron un tipo de pensamiento que es el pensamiento de tipo lógico empírico. Este tipo de pensamiento, que es la base del pensamiento científico occidental, tendría sus orígenes en esta civilización porque ellos fueron quienes desarrollaron un sistema alfabético de escritura. Y este sistema alfabético de escritura es fundamental, ¿por qué? Porque estaría la base de nuestra capacidad de hacer ciencia, y no solo ciencia, digamos, también de hacer historia. Es también, lo hemos visto, Belén antes lo ha dicho por ejemplo con Levi-Straud, esa idea tan correspondida de que los griegos son, digamos, que con los griegos surge la capacidad de hacer ciencia moderna. Pero, en esto vamos a estar de acuerdo, son los primeros en tener este tipo de pensamiento y este tipo de filosofía, de razonamiento empírico, pero lo que vamos a discutir es, ¿esto se debió a la escritura alfabética? Bueno, para Haveloff, y digo para Good y White Haveloff, esto es así, ¿por qué? Porque en las sociedades orales, en las cuales la comunicación interpersonal permite la transmisión de los conocimientos, de los saberes, de las tradiciones, de los valores, olvidando, digamos, en la memoria colectiva, olvidando los contenidos que ya no son considerados más importantes, digamos, pudiendo ser una reactualización medante el recuerdo y el olvido de cuáles son los contenidos importantes, en las sociedades con escritura alfabética, esto, lo importante, o no lo importante, se conservaría por igual, no pudiéndolo, lo importante, ser descartado mediante el mecanismo de el olvido personal y comunitario, ¿no? Bueno, digamos, no se olvida, queda registrado, queda escrito. Esto hace que los miembros de la comunidad puedan acceder a lo escrito, siempre, pudiendo leer entre lo que está escrito y contraponerlo contra lo que ellos perciben de la realidad. Esto permitiría no solo, digamos, poder pensar críticamente lo escrito, digamos, cuando yo leo algo que nos parece que no es así, lo podemos pensar críticamente. Este pensamiento crítico puede justamente haber camino a la indagación, al pensamiento lógico empírico, a la demostración, también a la contraposición y a refutar esto que se encuentra escrito. Y esto mismo permite la historia, ¿por qué? Porque permite justamente contraponer lo que está escrito, lo que fue, contra lo que yo conozco en mi sociedad contemporánea, contra lo que es, contra lo hoy. Entonces, esta contraposición entre lo que hoy vemos y lo que está registrado, entre la palabra conservada y el presente que se percibe, abriría la puerta justamente al pensamiento crítico, al escepticismo, a la crítica de lo que está escrito, abriendo la posibilidad, el inicio del pensamiento investigativo, digamos, de la historia y de la ciencia. Es entonces que estos autores postulan que el pensamiento crítico, lógico, empírico, típico de la civilización occidental, tiene su origen en el desarrollo y la difusión de la escritura alfabética, que permitiría la conservación, que permitiría la conservación y la crítica de esto. Los autores igualmente reconocen, no es que no reconocen que esto que hemos visto, que es importante tener en cuenta, que aún en las sociedades con escritura persisten elementos de la tradición oral, lo sabemos perfectamente, aquí estamos hablando, nosotros nos comunicamos oralmente, generalmente, comunicamos también saberes oralmente, digamos, en nuestra sociedad que es de cultura escrita, la oralidad es una parte fundamental de ella, que no es posible contraponer sociedades con escritura a sociedades orales, ya que se encuentran elementos de ambas en todas las sociedades, y esto va a hacer que existan elementos lógicos en todas las sociedades, aún aquellas sin cultura escrita, del mismo tiempo que también en las sociedades con cultura escrita existen elementos míticos. Debemos entonces pensar en términos de consistencia, pero postulen que fue la flexibilidad y las características, la eficacia que tiene la capacidad de escritura alfabética, con signos claros, pocos numerosos, con, digamos, fáciles de recordar y fáciles de enseñar, que habrían posibilitado la difusión de la escritura, de la lectura, del saber entre el conjunto de la población, ya no limitada a una minoría, la transmisión del conocimiento abriendo camino a la historia. Esta hipótesis aún es una hipótesis que tiene amplio consenso, no solo en el sentido común, sino también entre algunos especialistas. Sin embargo, nosotros vamos a presentar acá, velozmente, para no hacerlo más largo, una tesis también de Jean Asman, quien dice que, ok, sí fue importante la escritura alfabética, pero no podemos pensar que gracias a la escritura alfabética es que se da la posibilidad de pensar abstractamente, y por ende de pensar en lógica, digamos, del pensamiento lógico-empírico. El autor rechaza pensar la sociedad griega como el prototipo de la sociedad con escritura, y la idea esta que hemos visto, que fue la escritura la que posibilitó la disciplinización del espíritu. ¿Qué es esto? La capacidad que el espíritu, digamos, la mente, de pensar en forma disciplinada, lógico-empírica. Y muestra que este tipo de sociedades o el pensamiento abstracto puede ser encontrado en sociedades que no conocen y no han conocido el uso del sistema alfabético. Pensemos, por ejemplo, en las sociedades orientales, en la sociedad israelita, en la sociedad egipcia, que no poseen este sistema de escritura, pero sin embargo han podido pensar en modo abstracto y han sido capaces de producir filosofía, ciencia. Entonces, pueblos, podemos ver que los diferentes pueblos han desarrollado una forma de pensamiento abstracto. Sin embargo, reconoce que sí fue Grecia donde se ha dado este desarrollo, digamos, específico, por primera vez al sistema lógico-empírico, pero que ello tendría que ver con el contexto sociopolítico de Grecia. Entonces, la hipótesis de Asman, que particularmente a mí me parece más, digamos, compartible, pero que esto está abierto a la discusión, obviamente, y ustedes pueden decir luego qué piensan, qué les parece, que el sistema de escritura no es el que definiría el modo de entender y de concebir el mundo, ni el nivel de extracción que una determinada sociedad pueda alcanzar. Y esta hipótesis derriba una cosa que ha funcionado por mucho tiempo que es el mito de la superioridad griega y occidental, digamos, en función de la superioridad de la cultura, de la escritura y del sistema griego, el occidente ha erguido su propia noción de la superioridad griega y occidental con su sistema de pensamiento por sobre las otras sociedades. Esta superioridad, esta idea de que la forma más perfecta, la más completa de escritura, sea la alfabética, ergo la occidental, es una idea que todavía está muy arargada. Pero, como bien, por ejemplo, ha mencionado Belén, hay sistemas de escritura, por ejemplo, lenguas, la maya, que resultan increíblemente complejas y no son alfabéticas. Entonces, lo que vamos a rechazar aquí es esta teoría evolucionista que hace como las lenguas, las civilizaciones, que pueden ser más o menos evolucionadas en función de su escritura, al mismo tiempo que la cadena que une el pensamiento, la palabra y la escritura, como si estas tres cosas tengan que ir unidas con sí, como para llegar a un mayor nivel de perfección y de superioridad. Y vamos a pensar entonces que es importante contextualizar para poder comprender ¿Por qué? Porque para poder comprender la complejidad de esta historia tenemos que considerar que en Grecia se dio este desarrollo específico porque en el sistema de registro, en el sistema de transmisión de los saberes de la palabra, en un sentido lógico-empírico, gracias a su sistema cultura, institucional específico. no fue un sistema digamos una invención porque la genialidad de los griegos así lo hizo, sino que el uso que se le ha dado a la palabra escrita diferente que en otras sociedades estuvo marcado por las condiciones sociopolíticas, digamos, por el pueblo y las necesidades que tenían de hacerlo funcionar. La conformación social y política es lo que explicaría en sí la dinámica que adquirió el pensamiento y no ya el sistema de escritura. Vamos a pensar entonces que al igual que la escritura, que la lectura, el pensamiento y sus modalidades de transmisión poseen también una historia. Y esta historia fue fundamental, las ciudades-estados, Grecia y Jonia, en los siglos 6 y 7 observamos una difusión importante entre el conjunto de la población, digamos, no toda la población, pero empieza a difundirse por el conjunto de la población. Ya conocemos que hay escuelas, se empieza a haber escuelas, tenemos registro para aprender a leer y escribir desde el siglo V antes de Cristo. Y este mismo alfabeto, como podemos observar hoy, para cerrar y después pasar al estudio de casos y de los debates, podemos decir que este sistema alfabético hoy se ha difundido por el mundo entero. Como mencioné antes, nuestra escritura deriva de la escritura latina. La escritura latina es una variación de la escritura etrusca, que a su vez es una adaptación de este sistema alfabético griego a la lengua etrusca. Entonces, es fundamental concebir que para nuestra identidad los desarrollos griegos han resultado fundamentales. Luego de eso, discutir si fue realmente el sistema de registro que lo posibilitó o fue las determinadas condiciones sociopolíticas, la unión entre el sistema de registro y determinadas condiciones sociales e institucionales que hicieron sí que se diera un desarrollo que ha cambiado, digamos, que se ha desarrollado y ha sido transmitido un sistema de pensamiento y un sistema de un conjunto de saberes que se han transmitido en la sociedad occidental y que hoy nosotros todavía retomamos como fundantes. Bueno, esto más o menos sería los caminos de la escritura, los orígenes de la escritura. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Pueden hablar. Yo sé que ha sido mucha información en una hora, pero no los queremos morir. Marina, ¿querés que pasemos al caso básico de los casos de estudio como para mencionar y luego hacemos participar? A ver si participamos ahí. Perfecto. ¿Querés empezar vos? ¿O empiezo? ¿O empiezo? Bueno, empiezo. Entonces, acá les voy a dar un poquito más de historia. ¿Por qué? Bueno, yo soy especialista en historia medieval y a mí las... En el mundo medieval se dan dos características. Se dan las características que, para mí resulta fundamental, digamos, resulta muy muy interesante ¿por qué? Por dos opciones. Primero, porque el mundo medieval se lo mete en la cadena de transmisión de conocimiento y de momentos fundantes de nuestra civilización occidental. Y en él podemos notar que hay similitudes y grandes diferencias. Digamos, el mundo medieval nos permite observar esto, ¿no? Los cambiamientos y las continuidades en la historia. ¿Por qué? Porque hay momentos en que encontramos en función, si analizamos una serie de factores, que hay elementos que son completamente diferentes y en un momento que hay elementos que decimos, bueno, esto se asomeja mucho a nuestra actualidad, digamos, encontramos raíces y profundas diferencias. El estudio de caso que yo les propuse hoy es justamente es analizar las prácticas de enseñanza y de transmisión del conocimiento en los mundos alto y bajo medievales. Es decir, en los mundos que los vamos a categorizar así, y no significa que el alto medioevo se reduzca al mundo monástico ni el bajo medioevo al mundo escolástico, pero vamos a agarrar estos dos importantes métodos y centros de transmisión del saber para analizar sus diferentes características, contraponerlas y más interesante aún contraponerlas con nuestra actualidad, que es lo que en este momento nos interesa, pensar por qué nos resultan importantes, por qué nos resultan significativas para el hoy. Entonces, empecemos por el alto medioevo. El alto medioevo, a grandes rasgos vamos a decir que es entre los siglos cinco y el siglo once, luego de la caída del imperio romano, y esto es fundamental, ¿por qué? Porque en el imperio romano se habían logrado en lo que respecta a la escritura, a la lectura, a la transmisión del saber, a la enseñanza, a la conservación y a la transmisión de la palabra, se habían logrado importantes desarrollos. ¿Qué es esto? Digamos, el imperio romano es un imperio que es altamente alfabetizado. Hay un público lector enorme, digamos, casi todos los grupos sociales son alfabetizados y saben leer y leen una variedad de textos de una tipología que hoy nos resulta impresionante en el sentido de cuánto es cercana a nuestra tipología de lectura. Pueden leer textos ya sean filosóficos, bueno, los diferentes grupos sociales tendrán una capacidad, como hoy, de leer diferentes tipos de textos, pero en la cultura romana encontramos desde textos filosóficos, tratados políticos, encontramos propaganda política en las paredes, encontramos propaganda en las paredes de cualquier sistema, digamos, propaganda de por sí, encontramos lecturas de entretenimiento, poesía, encontramos novelas de aventuras, como, digamos, en un nivel de lectura, cada sector con sus intereses particulares, encontramos comedias, es decir, encontramos de todo. Al mismo tiempo encontramos sistemas de escuelas, ya sean públicas o privadas, es decir, el Estado romano tenía un sistema de escuelas, al mismo tiempo existían escuelas privadas, encontramos bibliotecas públicas y privadas. Las bibliotecas son fundamentales, porque en las bibliotecas es donde se concentra el saber y la transmisión de esta palabra. Entonces, encontramos que el mundo romano es un mundo donde hay una difusión de la palabra, de la transmisión de la palabra oral y escrita enorme. Y esto cambia fuertemente en el mundo antomedieval. Como bien vemos en esta, les traje una cita del texto de Guglielmo Cavallo y de Roche Chartier, donde nos muestran la fractura que se dio en el occidente latino. De un momento en que la lectura se daba en todo el mundo clásico, en el mundo romano, en jardines, porches, plazas, calles, etcétera, es decir, en todos lados que permeaba la sociedad entera, la lectura en el alto medioevo se concentra, se restringe, se limita a algunos espacios cerrados, especialmente las iglesias, las celdas, los refectorios, los craftos, las escuelas, o las cortes, algunas veces las cortes señorales. Y justamente se limitan temáticas. No vamos a encontrar más las comedias, la lectura de entretenimiento, sino que la lectura va a estar limitada mayormente a las cuestiones religiosas, empezando por las sagradas escrituras. Empezamos a ver también que hay unas transformaciones enormes en el códex. Acá les puse una imagen de un códex alto medieval, carolingio, que el códex, el libro, generalmente en el mundo romano encontramos que se empieza a desarrollar el códex, antes eran rollos, en el mundo alto medieval todavía encontramos rollos, pero mayormente códex, que son más útiles, más funcionales para la lectura, pero que este códex, este libro, deja de ser un objeto difuso, sino que se transforma en un objeto precioso. Ya no es un instrumento de saber común que se pasa, sino que es un objeto precioso que es sagrado en sí porque generalmente tiene en sí mismo la revelación divina y que al mismo tiempo es precioso porque se lo adorna, se lo hace con elementos de gran valor, como piedras preciosas, etc. Acá podemos ver justamente la tapa que está, tiene algunas pedras preciosas para demostrar el valor que tiene el libro. Es un objeto de lujo. Y la palabra se concentra principalmente en la palabra escrita en manos de eclesiásticos, que son los que transmiten el saber. Entonces, vamos a ver un poco algunos detalles. En el alto medieval el latín, la lengua latina, continúa a ser la lengua oficial, sin embargo, encontramos que en cada reino romano-germano empiezan a darse evoluciones y desarrollos del latino con palabras de justamente lenguas germánicas que se empiezan a desarrollar formando lo que son las lenguas romances que son, bueno, las antecesoras de nuestras lenguas. La cultura romana, que tenemos que entender que no es la cultura romana que pensamos pagana, sino que es la cultura romana cristianizada, persiste mayormente con los grupos dominantes, es decir, fundamentalmente los grupos eclesiásticos, que son los grupos eclesiásticos, los ministros de la iglesia, pastores, curas, romanos. Son ellos quienes manejan y transmiten esta herencia cultural romana, es decir, ellos conservan la herencia cultural, conservan los manuscritos y son quienes las transmiten. A esta herencia que cada vez se limita más a lo religioso, a los padres de la iglesia, a las sagradas escrituras, a los comentarios a las sagradas escrituras, a los salmos, etc. En este mundo tenemos que pensar que las escuelas y las bibliotecas públicas romanas desaparecen. La escritura y la lectura se convierten en prácticas prevalentemente monásticas, es decir, es en los monasterios y en las sabadías donde se va a desarrollar, donde se va a enseñar, se va a transmitir y se va a seguir efectuando. Al mismo tiempo que también en las escuelas de las catedrales y en las cortes pero en menor medida. Va a ser una práctica prevalentemente monástica. En la población en general no se va a dar esto de escritura y lectura. Ahora lo vamos a ver con algunas salvedadas. Sobre todo en la escritura se va a convertir en una práctica muy marginal. Es gracias a los libros, a la palabra escrita, que la cultura romana cristianizada se transmite y se conserva. En este caso los libros van a resultar los manuscritos, antes de la invención del imprento obviamente, son los que van a conservar esta cultura y van a permitir que se transmite y que no se pierda. Pero los libros cambian de finalidad y significado. Ya no van a ser para discusión o entretenimiento sino que van a ser para conocer a Dios y a su obra para la salvación del alma. Entonces va a ser una especie de objeto de veneración, el acto mismo de copiar de los monasterios va a ser una plegaria, un acto de salvación. Ya no es un objeto de consumo. Y los libros ahora empiezan a ser aprendidos cómo se lee. Se lee repetitivamente, se leen pocos libros repetitivamente porque tienen que ser aprendidos, internalizados por la repetición usando muchas veces la memoria, muchas veces se memoriza lo que se dice. Digamos, porque son pocos y se los estudia en profundidad. El códice, el códex ayuda justamente a esto en su conformación, dejando pasos para los comentarios, etc. Entonces tenemos un público muy restringido porque son pocos los que leen y se copian pocos libros. Pero vamos a ver que la sociedad no era completamente alfabeta, estaba más alfabetizada de lo que se pensaba, existía un cierto grado de alfabetización en la población, pero este grado de alfabetización era generalmente pasivo. ¿Qué significa? Que muchos podían leer, más de la mitad de una población se estima que podía leer al menos textos simples, digamos, no tratados complejos, no tratados filosóficos, pero al menos leer, no sé, reglas, anuncios, etc., pero que desconocía la práctica de la escritura y para ello necesitaba de intermediarios para poder escribir. Siendo consideradas en el alto medioevo, la lectura y la escritura son consideradas destrezas independientes. Uno puede saber escribir y no saber leer, o puede saber leer y no saber escribir. Se enseñan independientemente. Había entonces toda una serie de gradaciones, de niveles, entre los analfabetos completos, una minoría, y los completamente alfabetizados, que sabían leer textos complejos y escribir, que también era una minoría. La escritura, un poco más que la lectura, sobre todo la escritura, se convierte entonces en el alto medioevo una práctica marginal. Solamente pocos saben escribir. Al mismo tiempo, lo que se leía, lo que se escribía estaba en latín clásico, que era bastante diferente a lo, el lenguaje hablado en los diferentes reinos, generando que muchas veces no se entendiera lo que se estaba leyendo, o que una persona hablara con otra de una diferente región y tampoco se entendieran muy bien. Como métodos de aprendizaje, se los digo muy veloz, va a ser primero se aprendió al alfabeto, las letras, las formas, los sonidos, luego a unir estas letras, luego las palabras, para eso se utilizaban pizarras, tablillas, para practicar, para escribir, en la cual se usaban todo tipo de materiales, digamos, podían ser materiales caros, como mármol, o piedra, o podrían ser materiales que se encuentran a mano de todo, como madera, pieles, textiles, cerámica, arcilla, etcétera, lo que mostraba que ya que toda superficie podía ser útil y efectivamente tenemos restos de todo tipo de superficie, hasta cortezas de árboles escritas para práctica, que podían acceder, digamos, gente, niños de diversa condición social, no solamente aristócratas. Realmente se aprendía alfabeto entre los 4 y los 6 años, si bien también se podía aprender más tarde, y la pronunciación era muy variada, de región a región, haciendo que fuera muy difícil. Luego se aprendía a leer generalmente, lo primero que se aprendía era el Padre Nuestro, luego estos textos religiosos, como los proverbios, los evangelios, etcétera, y la escritura estaba completamente separada de la lectura, pensemos por ejemplo en Carlo Magno, que es el caso famoso de un aristócrata, porque es Carlo Magno, que sabía leer, pero no escribir, absolutamente. y entonces encontramos que en el alto medioevo encontramos un nivel de una, aquí tenemos una escritora Carolina muy linda, la carolingia, encontramos que hay un nivel de alfabetización pasivo, y diferente en todo el grado de la sociedad. En el alto medioevo se dan, en el bajo medioevo se dan nuevas características, pensemos en el bajo medioevo entre los siglos XI y XV, donde renacen las ciudades, como pueden leer en esta cita de Chartier, y con ellas las escuelas y las universidades, y sabemos que las escuelas y las universidades son sedes de libros. La cultura se empieza a difundir, la cultura escrita, se desarrolla, aumenta en cantidad del escrito a todos los niveles, y con múltiples finalidades. La práctica de lectura y escritura, que antes estaban separadas, vuelven a unirse a sostenerse recíprocamente, es decir, se escribe para leer, para que esto sea leído, y se lee para poder escribir luego. Entonces, lo que tenemos que entender es que el cambio que se da en lo escrito y en la transmisión del conocimiento a partir del siglo XII, es en función del desarrollo de las escuelas, de las catedrales y de las universidades, con un método que se llama escolástico, que es entonces en función de la pedagogía, de los cambios pedagógicos, que cambian las prácticas de escritura, de lectura y de transmisión del conocimiento. Y en esto consideramos diferentes evoluciones, digamos, ahora lo que se lee ya no es para ser aprendido y interiorizado, sino para hacer discurso y puesto al servicio de la razón, de la ratio. El libro se transforma ya no en un objeto de lujo, se multiplica la producción de libros, sino que es un trabajo, un objeto de trabajo intelectual. Es para aprender, es un trabajo, es un libro de utilidad, más parecido al nuestro, digamos. Las páginas al mismo tiempo cambian, se dividen en columnas, para que pueda ser, digamos, más fácil su lectura y el campo visual. Es un libro, es un objeto para ser comprendido y consultado. El libro ahora se empieza a leer por partes, ya no, es un recipiente de conocimiento que se lee de principio a fin, sino que es un instrumento de trabajo y se busca entonces lo que interesa. Estamos hablando de una lectura abocados, de muchos libros que muchas veces se busca, se lee en función de la utilidad de lo que ese libro nos puede decir. Pensemos a similitudes y diferencias con el hoy, cómo leemos un texto, leemos todo el capítulo, leemos justamente lo que nos interesa para nuestro fin. Bueno, y las últimas características que quiero que notemos es, por ejemplo, las bibliotecas cambian, reflejan todos estos cambios. Se transforman en seres de consulta y de saber en seres urbanas que están ya orientadas no a acumular conocimiento, sino a que se trabajen ellas. El leer y el escribir sale de los monasterios y se pasa a las comunidades urbanas, está legada a la enseñanza y al aprendizaje. La pedagogía se basa en la lectura común del texto, comentada y explicada, y luego debatida, es decir, los docentes comentan, explican y luego se pasa un debate del texto. Entonces se basa en la lectio y aún más importante es la discutiatio, la discusión posterior. El libro cambia en su concepción y finalidad, ya no es objeto, ya no es la sabiduría, el saber en sí, sino la utilidad. ¿Por qué? Porque como hoy, digamos, tenían que estudiar gran cantidad de obras en poco tiempo. entonces el libro es un objeto, es un fin, es un instrumento para ese fin. Y por eso se desarrolla una serie de métodos, porque no es fácil leer gran cantidad de textos en poco tiempo, lo sabemos bien. Por ejemplo, la división de textos en pequeñas unidades, capítulos, secciones, poner títulos, poner índices para lograr saber dónde encontramos las cosas. La separación del mismo texto al interior, digamos, lo dividimos en frases, en oraciones, en párrafos. Antes, pensé en que había una escritura continua, no había ni siquiera separaciones entre las palabras. Y al mismo tiempo se elaboró una cosa que va a ser fundamental, que es el auge de los compendios, de las síntesis, de las glosas, de las sumas. Es decir, son obras que resumían, se identizaban, se simplificaban, sacaban frases, un extracto de frases de los autores o de los temas que se tenían que estudiar, que eran fáciles de captar y de recordar para que el estudiante pudiera aprender rápidamente. Entonces eran lecturas que ya no eran directas, sino que estaban filtradas, digamos, seleccionadas en función de los intereses del compilador. Y que permitían al estudiante poder leer una gran cantidad de autores y de temas en poco tiempo. Pero la retromoneda sería justamente los problemas de comprensión, digamos, en cuánta profundidad podemos comprender un autor o su texto leyendo solamente frases, síntesis, pequeños extractos sacados de contexto. Bueno, esto es lo que digamos, se decía que en la entonces, en la escolástica, prevalece la utilidad sobre el conocimiento. Y estos son, digamos, dos sistemas completamente de transmisión de la palabra, de comprensión de la palabra y de estudio y enseñanza que yo quería aportarles para que pensemos cuán, digamos, pueden ser parecidos, diferentes a nosotros hoy. ¿Qué similitudes y diferencias encontramos y cómo podemos poner esas similitudes y diferencias a funcionar en nuestras propias prácticas docentes? Bueno, gracias. ¿Belen? Acá estoy, acá estoy. Bueno, si querés voy a presentar brevemente yo un caso de estudio y después, si querés, podemos hacer ahí, podemos animar al público a que hagan alguna intervención. ¿Sí? Por supuesto. Bueno, voy a compartir la pantalla entonces. Esperen un segundito. No me permite a ver. Ahora sí. Está. Bueno, vamos a ir a otro caso de estudio que tiene que ver más que nada con las prácticas en la actualidad, prácticas docentes en la actualidad, para luego poder justamente hacer como un contraste y poder una articulación y poder conversar también con ustedes. Este es un caso que tiene que ver con la enseñanza, lectura y la escritura entre dos culturas, que tiene que ver más que nada con las comunidades de la escoya del noroeste argentino. Entonces, vamos a ir brevemente a mencionar algunas cuestiones que son importantes, que tiene que ver con que, bueno, esta cultura justamente pertenece a la región de la puna, Argentina, en la región de Salta, Jujuy y Catamarca, como vemos acá, son sociedades con una fuerte trascendencia y unas fuertes raíces justamente altiplánicas y que son poblaciones que son descendientes de grupos aymara y grupos quechos y que tienen a su vez fuertes tradiciones de estos grupos y que se empieza a mezclar, por supuesto, el mundo del ritual cristiano con las cuestiones más ancestrales y las fiestas populares y religiosas que aparecen en este contexto. Ahora vamos a hablar un poquito de esto. Como vamos a sacar unas imágenes, básicamente es importante aclarar que más que nada la economía, la subsistencia depende del pastoreo, es decir, son pastores, están itinerantes buscando vegas, es decir, buscando lugares que tengan agua, ¿no es cierto?, en estas regiones que son muy secas para el ganado. Esto es algo muy importante porque el centro va a ser justamente el tema del ganado y básicamente las llamas, ¿no es cierto?, que aparecen formadas a formar parte de lo que sería la cosmovisión quizás andina, van a ser parte justamente también del grupo social, es decir, en arqueología y en antropología se usa mucho el término agencia que tiene que ver con esto. Quizás nosotros podemos hacer una división entre animales y humanos, por ejemplo. Pero en este caso es una visión puramente nuestra, bastante lineal, pero en el noroeste argentino es muy común saber que las llamas forman parte, ¿no es cierto?, de estas comunidades y ya previamente estas ideas aparecen ya plasmadas desde el imperio incaico, ¿no es cierto? Entonces, muy importante esta cuestión de la movilidad también, es decir, esta movilidad va a depender de que estos grupos y en los cuales vamos a incluir en este caso a muchos niños que están en las primeras edades de escolarización, se muevan, digamos, tengan una movilidad muy grande y transitoria, ¿no es cierto?, eso es un poco más que nada para poder plantear cómo sería, cómo es este entorno. Entonces, en este caso, antes de avanzar a esto, vamos a, que a mí quiere aclarar que en el caso de las creencias ancestrales, como yo les mencionaba recién, estas sociedades más que nada van a vincular justamente toda su cosmovisión, todo su mundo, en diferentes aspectos y van a concentrarlos en diferentes aspectos económicos de la existencia, ¿no es cierto?, el campesino va a estar más que nada como inmerso, ¿no es cierto?, por hacer más de una manera, en el plano, más que nada, y muy vinculado en un plano mágico y espiritual donde va a desenvolver su vida. Es decir, va a haber un sincretismo muy fuerte religioso. Y esto, ¿cómo podemos verlo? Es tan importante el tema que hablamos antes de los rituales, de las performance, de los mitos y de la palabra. Por ejemplo, todos conocemos el famoso ritual de la Pachamama, ¿no es cierto?, que se realiza el primero de agosto, digamos, en las sociedades más que nada altiplánicas, y es un tipo de celebración que lo que hace es reforzar y restablecer el vínculo de la reciprocidad entre la humanidad y la madre tierra, ¿no es cierto? Es decir, la madre tierra tiene vida y justamente hay que agradecerla, hay que ofrendarle alimentos y bebidas. En este caso, sabemos cómo es el ritual de la Pachamama, y a su vez, ¿esto de qué depende? Va a depender de también un agradecimiento y un pedido por las buenas cosechas y la fecundidad del ganado. Esto para que veamos cómo hay una cuestión muy cercana y un sincretismo muy fuerte entre las actividades económicas, digamos, con las cuales subsisten estos grupos, y las actividades puramente lo que tiene que ver con las creencias, que se empieza un sincretismo muy grande. Ahora, con respecto a la lengua, que esto es importante para ver el tema de la escuela. Bueno, la lengua, generalmente, hablantes de quechua por sí mismos, hay algunos, pero son pocos, pero más que nada lo que se habla es un dialecto del español con un fuerte, pero muy fuerte, sustrato, por supuesto, quechua. Y acá empiezan a haber algunos determinados problemas a la hora de justamente enfrentar el tema de la escuela. Hay un trabajo muy interesante de donde he extraído este caso de estudio, que es el trabajo de Borzona de Manrique Rosenberg de 2005, que mencionan esta idea justamente para el caso Colla, y empiezan diciendo decir que en la región de la Puna de Jujuy y Salta hay niños que tienen dificultades para aprender y terminan fracasando en la escuela no expresa ninguna novedad para quienes conocen, aunque sea de forma superficial, la realidad de esta zona. Es decir, hay un determinado fracaso, y este fracaso las autoras lo van a colocar entre lo que sería la dicotomía, la articulación entre la escuela y el hogar. ¿Por qué? Es decir, no hay nada nuevo acá en este caso, ¿no es cierto? Pero más que nada existen diferentes formas, por ejemplo, de comunicación y estilos de aprendizaje que los niños adquieren en la escuela de una forma y en el hogar de otra. Existe como una especie de desencuentro al que ellos van a llamar esta fractura. Este desencuentro va a tener que ver justamente quizás con las cuestiones que tienen que ver con el dialecto, con las relaciones, por supuesto, con la comunidad, con los diferentes códigos socioculturales que tienen. Pensemos que en el hogar se van a plasmar un montón de, más que nada, las creencias, más que nada, todo lo que venimos pensando en el tema de la cosmovisión, lo que veníamos viendo recién, las realidades, ¿no es cierto?, de estos grupos sociales, y no tienen ningún tipo de experiencia tampoco en el hogar con el estilo del lenguaje escrito, a diferencia de la escuela, ¿no es cierto?, que es como un mundo completamente diferente. Entonces, ahí existe una brecha muy grande en lo que uno podría pensar lo que sería el dominio de lo doméstico con el dominio más que nada de lo público, la escuela, ¿no es cierto?, que muchas veces lo que mencionan los diferentes estudios en este caso es que los mismos maestros no son propiamente de la misma sociedad, sino que vienen y que quizás, si bien tienen conocimiento de las prácticas propias de estos grupos, no están inmersos en las creencias y en los hábitos, digamos, que estos grupos más que nada están practicando. Entonces, acá nos encontramos con esta cuestión de la primera escolarización, donde empieza a haber un abandono muy grande de los niños en la escuela y índices de repitencia muy grandes, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, es donde el trabajo, o en este caso, atiende más que nada a repensar justamente cómo se puede llevar a cabo tareas de alfabetización, ¿no es cierto? En un lugar en donde existen diferentes estrategias, diferentes coyunturas, como es este caso desde la lengua hasta las prácticas, en donde imponer, por ejemplo, un programa académico curricular, en estos casos, debería tener que contemplar otro tipo de situaciones que son justamente las que promueve en este caso. También pensemos que los padres, por ejemplo, de estos niños, las familias, generalmente, no tienen un contacto directo, no han tenido un contacto directo con la alfabetización, con lo cual, ahí la fractura es aún más, y las formas de aprendizaje son muy diferentes. Recuerden que estuvimos viendo en la primera parte esta idea de que existe una cuestión que tiene que ver con la repetición, la forma de aprender que no sea, digamos, por medio de un registro escrito, existen por la observación, por repetir acciones, ¿no es cierto? Por ya desde muy chiquitos empezar a realizar determinadas tareas, como por ejemplo la del pastoreo, o estar inmersos en, por ejemplo, en las creencias, digamos, en estos grupos, más que nada, estas como visiones sociales que tienen estos grupos, que ya van marcando a estos niños, digamos, desde los inicios. Entonces, un poco lo que se plantea es esta, ¿no? Cómo poder superar o cómo poder cerrar esta brecha que se denomina fracaso escolar puntualmente para este caso. Más recientemente, hacia 2011, una de las autoras del trabajo que les comenté antes, junto con María Luisa Silva, lo que hicieron justamente fue una propuesta de alfabetización intercultural. Es decir, empezar a pensar estas cuestiones que hablamos recién, ¿no es cierto? Las dimensiones del mundo social, y este mundo sociocultural de los niños, ¿no es cierto? Desde el entorno familiar, el dialecto, la lengua, las formas de enseñar y las formas de aprender, ¿no es cierto? Las creencias, cómo, digamos, cómo hacer que todos estos elementos confluyan puntualmente en lo que sería el currículo intercultural. Es una propuesta muy interesante y a su vez se suma a este libro que se llama Las aventuras de Ernestina, que vemos acá, esta propuesta, que es un libro de lectura etnográfico de una niña, de un caso real, una niña que fue justamente partícipe de este trabajo, y que se caracteriza justamente por ser bidialectal, y que recorre la vida de una niña que va a la escuela, ¿no es cierto? Y que obtiene determinado tipo de aprendizaje, de determinada manera, de determinada forma, y llega a su hogar, ¿no es cierto? Y tiene determinados tipos de actividades inmersas en otro sistema propiamente, digamos, diferente de estas cosmovisiones más que nada andinas. Digamos, esto es muy extenso, es imposible de poder simplificar, pero lo importante es esto, ¿no? Digamos que esto es una forma que este trabajo propone justamente superar esta brecha, ¿no? Pensar en un libro de lectura de base etnográfica, muy importante, que contemple justamente este pasaje, esta articulación, ¿no es cierto? Entre estas diferentes cosmovisiones, para los docentes proponerles una sistematización de esta propuesta con una guía de actividades diarias, por supuesto, llevando a cabo lo que es una participación guiada, que es muy diferente a lo que ellos aprenden en el dominio, digamos, de diario, ¿no es cierto? Doméstico, y para el sistema, digamos, educativo, esta propuesta de este currículo intercultural, ¿no es cierto? Que, digamos, sería como una forma de implementar, ya a partir de 2011, se publicó, me parece como muy interesante para poder repensar algunas de las prácticas, ¿no es cierto? También en el aula. Así que, bueno, eso es un poco como algo muy a vuelo de pájaro de lo que yo quería comentar ahora. Y, bueno, escucharlos a ustedes, a ver si tienen ganas de participar, alguien quiere comentar algo, bueno, acá vi que hay varios alumnos también del seminario que dimos el año pasado, bueno, mi caso el año pasado, también Marina, con respecto que también han incluido muchas de estas prácticas que estamos trabajando ahora, y muchos de estos conceptos en la práctica cotidiana también de la enseñanza en el aula, ¿no es cierto? Así que, bueno, si alguien quiere compartir o quiere preguntar algo o tiene alguna duda, estamos ahora abiertos a este espacio. Mientras tanto, alguien había preguntado con respecto a si el Matel va a estar disponible por el tema de la grabación, después vamos a intentar ver la forma de, digamos, sabemos que se está grabando, ver cómo se puede socializar y poder compartir, eso no habría problema. Sería muy interesante también. Así que, no sé si, Valeria, sí, Valeria, habilite el micrófono. Ahí, Valeria, levantó la mano, si vos la podés. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sí, ¿qué tal? Hola, hola profesoras, buen día. Hola compañeros, compañeras. Hola Belu, hola profesora. ¿Cómo estás? No, nada, bueno, escuchándolas, bueno, primero felicitarlas porque una excelente clase la de hoy, un placer. Y nada, yo como docente de la Universidad de primario, creo que cuando, nada, lo que me pasa a mí, ¿no? Cuando estoy en el aula y tengo que trabajar el contenido de pueblos aborígenes con los chicos, cada vez que me toca trabajar este contenido, me pasa que tenemos muy como impuestos los contenidos a trabajar, sobre todo de la escritura, y me encuentro siempre con experiencias de niños y niñas que tienen una identidad que subyace por la que tenemos explícita, digamos, en nuestra cultura, y es muy rico los contenidos que se pueden conocer a través de la identidad de los chicos. Me pasó hace dos años con una niña que trabajando aborígenes, yo lo abordé desde la identidad y sin saberlo, logré que ella pueda compartir su identidad de guaraní y compartir un montón de experiencias con su abuela que vino a clase, nos compartieron leyendas, y esto me hace acordar a cuando tuve que estudiar hace un par de años a Asman, que habló también la otra profe, que estamos todo el tiempo los docentes trabajando sin querer a veces con unas prácticas de rituales que proceden, bueno, de épocas antiguas y también como la historia y el lenguaje que, bueno, que proviene de un territorio que eran transmitidas de generación en generación y que esto no se pierde, o sea, lo tenemos todavía vigente, nada, como que se involucran todo el tiempo en la memoria, los recuerdos, la selección cuando seleccionamos acontecimientos, y así podemos con los chicos ir construyendo versiones que no se saben, que es una estructura plenamente social y de que viene de vivencias de cada uno, de la identidad de cada uno, y que, bueno, que lo podemos llamar memoria cultural, porque constantemente acumulamos y divulgamos versiones del pasado hoy en día en las aulas. Gracias, Valeria. Es muy importante, digamos, lo que decís, ¿no? ¿Cómo tenemos que estar abiertos a aceptar las prácticas y las identidades diferentes de nuestros contextos y cómo se confusa cultura, memoria, cómo se transmite a los diferentes grupos, también en nuestra actualidad en las prácticas? Imagino que los otros docentes también tendrán, digamos, en este sentido vivencias, experiencias, o a veces también uno que enfrenta en la aula dificultades al intentar poner, digamos, no sé, sistemas de escritura, sistemas de recuerdos o mitos o encarar identidades que no se corresponden exactamente con el entorno en el cual nos encontramos. Yo, esto que acabo de compartir es porque mi propia experiencia personal, que sin saberlo fueron surgiendo en el aula y es increíble. Es como que por momentos me sentía frustrada pero a la vez estuvo bueno porque, nada, ya sé cómo ir encarando otras nuevas clases y cómo ir respetando más a mis alumnos. Pero bueno, sí. Sí, creo que es muy importante este tema de involucrar estrategias que empiezan a contemplar la diversidad y no como lo dado como la única forma de poder aprender, de las formas de aprendizaje. Que la oralidad en este caso, por ejemplo, yendo a esto, en el caso de la oralidad o en el caso justamente de la diversidad o toda esa riqueza que traen, por ejemplo, los alumnos cosmovisiones que vienen de la casa, de las tradiciones muchas veces quedan como obliteradas en el aula, como que eso no se habla, no hay que hablar, no hay que mencionarlo porque está mal, porque está por fuera justamente de aquello impuesto o esperado y es muy interesante justamente poder trabajar con esto y ponerlo en valor, que no sea simplemente un acto de vergüenza mencionar algo como bien decís vos, Ale, sino simplemente justamente ponerlo en contexto, ponerlo en palabras y empezar a trabajarlo desde ahí, desde un montón de aristas, que es enorme. Y también a mí con mis experiencias se me ocurre también poder abordar una clase desde la oralidad, qué sé yo, con una salida un museo, que es re importante. En el museo tenemos un montón de contenidos cargados desde lo simbólico, desde las imágenes, entonces desde la oralidad después podemos pasarlo a la escritura. Creo que también está bueno. Se me ocurre con niños chiquitos, con alfabetizándolos, con libros álbumes, hay muchos libros álbumes para alfabetizar que tienen muy pocas palabras, con muchas imágenes, y ahí se ponen en juego muchas cosas con lo que es la comunicación. Sí, se me ocurre, perdón. A mí me parece sumamente interesante, efectivamente, darle lugar a diversidades, a la oralidad, a la escritura, a diferentes estrategias, digamos, no tiene que ser solamente lectura, escritura, la importancia que conlleva la materialidad, la oralidad, ver objetos, digamos, pensar otras formas de enseñar y de transmitir. Por ejemplo, esta idea de ir al museo, a mí me parece sumamente válida. Claro, quizás esto salió un poco de las estructuras tan establecidas de lectura y escritura, y que también a veces uno plantea que si en la escuela o en el aula no se lee y se escribe, no se hace nada, muchas veces no, o sea, es como que no hubo nada, fue un recreo, muchas veces puede llegar a ser visto de esa manera, y justamente no, poner en valor esto, utilizar, hay un montón de formas, ¿cierto? Y me parece como muy enriquecedor esto. Denise. Hola, buen día, Marina, Belén, qué lindo verte de vuelta. Gracias, Denise. Bueno, no, estaba pensando lo que habíamos visto el año pasado y sumado a lo que hoy explicaba Marina, muy interesante, que parece como que todo es cíclico, ¿no? Yo he escuchado lo que decía Marina esto del mundo medieval, de las sagradas escrituras, y es como que sigue presente, ¿cómo puede ser que cuando se dé mitos, por ejemplo, lo que es Génesis, es una verdad absoluta, ni siquiera está como un mito. Cuando uno lo plantea quizás en el aula, los chicos dicen, no, pero eso pasó, no, no hay duda. En cambio, cuando hablamos, por ejemplo, de los mayas, incas y aztecas, ni siquiera en el diseño curricular está como mito, está como leyenda. Y es también lo que decían de prestigio. Un mito griego es un mito griego, pero algo que es nuestro, de América Latina, es una leyenda. Sí, es fundamental descubrir eso, ¿no? Digamos, esta idea de que, como es, si la civilización occidental no tuviera ni leyenda ni mito. Justamente, uno de los mitos de orígenes fundacionales más importantes de nuestra cultura occidental es esto, génesis, sexo, el antiguo comportamiento, que hoy en día sigue teniendo una carga cultural fuertísima como, digamos, verdad cultural a ser transmitida como verdad cultural inexorable. Bueno, no, justamente, hay que entender en qué contexto es y qué es, en este caso, mito. Y de cómo transmitir que nuestra misma cultura occidental, cuán importante sea lo mítico, lo oral, en todas las prácticas que tenemos y en todas nuestras tradiciones culturales. Sí, 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 absolutamente. Digamos, cuán implantado está todavía en nuestras prácticas y en nuestros conocimientos y en cómo transmitimos conocimiento esta idea de el occidente racional y prácticas que se suceden y conocimientos que se suceden sin ser puestos en discusión. Claro, y cómo está implementado en el sistema educativo. Este tema que vos decías de los libros en el bajo medioevo que estaba estructurado por fragmentos. Lamentablemente, hoy en día, vemos que muchas veces las clases es como que las rige un manual. Las malditas, perdón, editoriales que dicen que tienen que ser las clases. Sí, Y eso es muy presente hoy en día también. Este sistema de la manualística, del tratado, que, digamos, tiene sus orígenes en esta proliferación de saberes, de textos, alto, bajo, medievales, es muy pesado y es muy fuerte. De ahí vienen, por ejemplo, nuestras divisiones en los textos, digamos, las divisiones que tienen el mismo texto, frases, párrafo, título, capítulo, índice, parte importante, parte no importante. son estas cosas que también se han construido a lo largo de los siglos y que se han heredado y que está bueno también repensarlos porque uno no siempre ha sido así y tienen que verse en función de las condiciones de exactamente de enseñanza, aprendizaje, de transmisión o esta misma cosa que todavía es muy fuerte esta cosa de alto medieval de la clase es la lectura comentada de un texto y su discusión. Bueno, repensémoslo, ha nacido, digamos, no pues siempre así. Tal cual, mismo el diseño curricular que es de donde las docentes y los docentes sacamos las clases, ¿no? También está todo estructurado y como que quizás si uno se sale, se corre de ese eje, tenés al directivo atrás diciendo ¿pero qué estás haciendo? A mí me pasó el año pasado cuando di el Día de los Muertos que es algo que a mí me fascinó que lo estuvimos viendo con Belén porque había familias que me trataron como que yo estaba dando no sé ¿cómo vas a dar el tema de la muerte? Son chicos y bueno, después tuve la directora atrás, pero bueno, obviamente lo pude defender porque es algo que a ver, es parte de nuestra cultura latinoamericana pero cuesta. Claro, por supuesto que sí, por supuesto que sí, la idea sería como eso, empezar a pensar cómo se puede incluir determinadas herramientas desde la oralidad de la escritura que digamos que haya como una articulación y como un diálogo constantemente que una quede por encima de la otra. Me parece como súper interesante, bueno, Denise es un trabajo espectacular el año pasado en el seminario con respecto a esto, la verdad que me han dado mucho y me han servido lo que hayamos visto y justamente las estrategias, así que bueno, creo, perdón, pero estamos sobre la hora y tienen que entrar a otro grupo ahora, así que bueno, cualquier cosa, tienen nuestros mails o nuestros números, pueden pedir, no hay ningún por si tienen alguna duda, les agradecemos mucho por estar acá en este seminario, este workshop sobre oralidad y escritura, así que bueno, mañana va a haber a su vez más actividades con respecto a la parte de historia, así que los invitamos mañana a las 10 de la mañana, un trabajo sobre incas que voy a estar dando yo y bueno, posteriormente tenemos más profesores también invitados del área de historia que van a estar trabajando sobre diferentes cuestiones, así que bueno, nos agradecemos mucho por su presencia virtual aquí, pero su presencia al fin es igual, es oralidad secundaria pero es, como diría aún, así que bueno, muchísimas gracias a todos y a todas. Muchas gracias. Gracias.